hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo después de mil años bueno no voy a dar explicaciones de por qué desaparecí pero quería mostrarles este juego de violeta e hice un pequeño pedido y nada la verdad que me pareció muy linda la cajita y dije por qué no grabar y mostrar a ver qué onda bueno como verán está bien cerrada en la caja bueno en realidad una cortadita y eso se abre pero bueno no sé la caja me encantó así que bueno con un cúter voy a abrir la cajita y vamos a ver cómo vino este paquete obviamente yo ya vi cómo viene el paquete y la verdad es que está muy hermoso o sea muy bien violeta o sea tiene este papel cometa que está divino es lila y blanco y ahí están todos los productos y ahí me di cuenta que había algo que yo no había pedido que es eso que bueno lo vamos a ver al final y está muy ansiosa por saber qué era y nada bueno la verdad necesitaba cosas para la piel así que me pedí esta crema de aloe es una crema tipo textura gel acá la tienen muy de cerquita disculpen mis uñas y mis manos y nada la verdad que se veía súper linda la textura el olor no me gustó tanto pero se absorbe súper rápido y eso me gustó un montón también de que es vegana y libre de crema animal que eso es muy importante para mí después pedí este jabón líquido que es de la línea de de pomelo que es para pieles de normales a oleosas que es mi caso entonces bueno mi jabón líquido que estoy usando ahora que es el de natura se está acabando y quería probar una marca nueva a pesar de que yo vendo natura y quería probar capaz algo un poco más económico y ver qué resultados puedo tener en mi piel nada todos los productos venían sellado así eso me encantó y nada 50 los precios se los voy a poner en la pantalla después este es un exfoliante también de la línea de pomelo nada yo generalmente me exfolio sólo una vez a la semana porque sé que él y la exfoliación excesiva es mala para nuestra piel entonces bueno decidí comprar este exfoliante porque no tengo uno y quería probar también esto esta línea un poco más completa como por ejemplo también compré esta leche limpiadora de la misma línea nunca había usado una leche limpiadora pero decían que era muy buena la verdad que yo siempre antes de comprar productos busco en youtube recomendaciones de personas no miro sólo una miro varias y todo el mundo recomendaba mucho esta línea de pomelo para pieles grasas decían que era muy buena y le terminé complementando con esta crema hidratante de igual manera la verdad se absorbe súper rápido justo hoy me llegó y hoy en la noche lo probé y me gustó todavía me falta probar el jabón y el exfoliante pero hasta ahora me va gustando y bueno por último compré esta crema que es la esencial no voy a mentir me gustó mucho el empaque pero todos decían que era muy muy ligerita y eso me gustó también es absorción rápida y nada la verdad se tiene un poquito de olor como a durazno eso me gustó mucho y ahí les voy a mostrar un poco más cómo es la textura la verdad que es súper súper liviana y nada esto es lo que me vino como regalo se podría decir es un como una bolsita ziploc que tiene estas hermosas figuritas que me encantaron y nada adentro venía esta muestra de perfume de hombre muy rica la verdad me hizo acordar a mi hermano mayor y la verdad ese olor de perfume está rico la verdad nada no sé qué más decir sobre esa fragancia pero me encantó el detalle que tuvo la marca después también mandaron esto que yo pensé tenía la fe que hicieron unas sombras no sé por qué pero en realidad son muestras de tres perfumes la verdad que me gustaron todos después los probé el del medio fue el que más me gustó fue el más dulce no sé si me los voy a pedir la próxima vez pero sí tengo pensado pedirme algunas cositas más la próxima vez que haga una compra porque a partir de los mil pesos es gratis el pedido y nada este fue el haul de hoy de hoy espero que les haya gustado chao